¿Qué es lo que se puede ubicar un poco mejor? Erni somos una empresa que damos servicios a nivel de software, proponemos soluciones en productos que están en el core del negocio en los clientes. ¿Qué sectores hemos penetrado más, por decirlo en algún modo? En el sector farmacéutico, donde hacemos distintas soluciones, sobre todo enfocadas tanto a front y back, pero en el front, aplicando a cierta calidad bastante relevante. El equipo actualmente es bastante potente, la verdad. Así que si tenéis curiosidad para el front, os animo a conocer y a pedirnos información al respecto, de los proyectos en detalle. Pero también estamos en proyectos de impresión 2 y 3D y en el sector del autónomo. Bastante variedad, sobre todo enfocado a lo que es industrial. Y bien, sobre Erni no quiero ampliaros más detalles porque podéis verme a mí o a Luisa después en las pistas. Luisa es tu clásica, la encantadora de Copa de Negro. Y nada, le pedís más información, más detalles, lo que sea. Os podemos pasar por LinkedIn, estamos en contacto. Y más adelante, pues sí, hay alguna oportunidad de llegar a una. Y os dejo con su infiante a dar la misma. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Yo me llamo Ciprián, como bien ha dicho Guillem, el compañero. Sobre mí, bueno, no hay mucho que decir. Trabajo aquí en Erni, en el Frontend. Bien, ¿alguno trabajáis con detrás? ¿No? Yo tampoco. No soy ningún experto. Esta charla va sobre lo que yo voy aprendiendo sobre detrás. Lo estoy aprendiendo por mi cuenta. Pero bueno, tenemos con nosotros a Gilberto, también compañero de Erni. Es un auténtico máquina de detrás. Así que si tenéis alguna pregunta, a él. Intentaremos que no os vayáis con dudas de acá. ¿Vale? Pues, ¿qué es esto de detrás? Pues, detrás es un framework de Javascript. Que se usa para el tema de visualización de datos. Es impresionante, increíble. No solo puedes hacer las típicas gráficas. Que puedo mostrar por aquí. Pues, el típico diagrama de barras o los piecharts, los gráficos lineales. También se pueden hacer barbaridades como, yo no sé lo que es. Pero también se puede hacer la típica. Se puede hacer el típico. Gracias. Y... ¿Vale? ¿Qué es lo que... ¿Cómo funciona el típico? ¿Qué hay por debajo? Pues, aparte de ser un framework en Javascript, pues, usa HTML. Supongo que estaréis un poco familiarizados. CSS. Y lo más importante es SVG. Es donde D3 pinta todo eso que vemos en la pantalla. Los SVGs, ¿qué son? Pues, son, como su nombre indica, el Avon Vector Graphic. O sea, son imágenes vectoriales. La ventaja de que sean vectoriales es que no pierden calidad. Por mucho que tú amplíes algo que sea un vector, no pierdes calidad. No pasa lo mismo con TNG o JPG. Y otra ventaja también muy importante sería que el fichero pesa muy poquito. ¿Vale? Eso para la web es maravilloso porque hace que cargue más rápido. ¿Vale? Pues, vamos a ponernos un poco manos a la obra, a ver, a crear un poco algunas formas con SVGs. Entiendo que HTML, CSS, más o menos estáis familiarizados, pero a lo mejor SVG no. Entonces, vamos a crear algunas formas. Para esta charla, lo único que se necesita es un editor de texto. Yo uso Visual Studio Code porque me es más cómodo. Y un navegador. Para el Visual Studio Code hay una extensión que mueve mucho y es esta, la Etherverse. Entonces, esta extensión, ¿qué es lo que hace? Pues, mágicamente, actualiza el navegador según nosotros vamos guardando el HTML. Así que si tenéis Visual Studio Code, bajárosla y es mucho más fácil desarrollar porque lo ves en el momento. ¿Vale? Y nada más. No hace falta nada más. ¿Cuál es? ¿Lice? ¿Lice? ¿Lice perder? ¿Lice perder? Sí. Este. Tiene un logo como hermosa o morado. ¿Vale? Pues, para empezar, la charla va a ser bastante plástica. Como no tengo mucha idea para explicaros cosas teóricas, así por lo menos no os aburrís. Pues, espero que no os aburréis. Y vamos a empezar. Primero me va a crear una carpetita. Y es donde me va a crear yo los ficheros. ¿Vale? Esta carpeta voy a abrirla con el Visual Studio Code. ¿Vale? Y ya está. Y dentro de la carpeta, pues, me va a crear el HTML. Index.html. Vale. Pues, para empezar, necesitamos la estructura típica de un HTML. No sé si qué estaréis usando, si tenéis alguna ayuda. El Visual Studio Code, no sé si es por defecto, te pinto toda la estructura. Haciendo clic a 10 en el HTML5, tenemos la estructura básica de un HTML. A ver, me hago más grande. No sé cómo se hace más grande. ¿Más? ¿Bien? Vale. Si voy demasiado rápido, no me puedo seguir, paradme. Vale. Pues, empecemos. Empecemos por los SVGs. Los SVGs se pueden crear de muchas maneras. Se pueden crear, por ejemplo, en Photoshop. Exportar un archivo como SVG y lo puedes importar aquí en el HTML como una imagen más. Y también lo podemos crear nosotros mismos. SVG. Las etiquetas SVG. Y le podemos poner aquí, por ejemplo, un... Uy. Por ejemplo, 600. Ok. De 600. Y ya tenemos nuestro... Nuestro... SVG con estas dimensiones. Bueno, aquí podemos abrirlo en el navegador para ir viendo qué es lo que pasa. Entonces, hacemos clic derecho en... En el Visual Studio Code y tenemos esta opción Open with Live Server. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es abrirnos aquí el... En un puerto, nos abre el fichero. Nosotros podemos ir viendo en tiempo real, según vamos guardando, podemos ver los cambios que estamos haciendo. Abrimos la consola. En los elementos. Podemos ver aquí el SVG que nos acabamos de crear. ¿Vale? Facilito. Vale. Pues dentro de este SVG es donde entran las figuras que podemos ir creando. ¿Vale? Pues, por ejemplo, un rectángulo. El rectángulo se crea con las etiquetas REC. Y tiene varios parámetros. Por ejemplo, los puntos X y Y donde empieza a dibujarse. O definimos un punto X, por tanto, 300. Todos estos números ya los he calculado de antemano para que más o menos las figuras no se solapen y queden bien en la pantalla. Por supuesto, estos números son totalmente a disposición del desarrollador. Pues como he dicho, tiene un punto desde donde se empieza a dibujar el rectángulo. Que es un punto en el eje X y un punto en el eje Y. Por ejemplo, en el eje X ponemos un 300 y en el eje Y un 100. ¿Vale? Esto es simplemente un punto. A partir de ahí es desde donde se va a empezar a dibujar el rectángulo. ¿Vale? Pues, a este rectángulo le podemos poner un width de 100, por ejemplo. Un shape de 200. Creo que es una idea. Y para que no sea el negro por defecto, un fill de algo más agradable, el high blue. Guardamos y ahí tenemos nuestro rectángulo. ¿Vale? Se empieza a dibujar desde este punto. Desde la esquina superior izquierda. Es importante. Todos los SVG, el punto 0,0 está en la esquina superior izquierda. Y desde allí hacia abajo. En el eje Y. Y en el eje X sí que va de izquierda a derecha. Pero una pregunta. El rectángulo empieza el 300-100. Empieza dentro del 300-100 dentro del SVG. ¿Del SVG o del screen? Del SVG. El origen del controlador está en la parte de la izquierda. Y luego dentro va calculando por la posición. Ya, pero si tú, porque tiene ancho 600 y alto 600, si tú le pones en el X 1000, no se te verá porque se te sale. Por defecto no se vea porque lo vamos a ver en un ejemplo que se nos van de las cosas de rango. No se va a ver. Se cortan en los límites del control. Esto es importante porque lo vamos a subir durante todo el ejercicio. Esto es importante porque lo vamos a subir durante todo el ejercicio. El rectángulo es simplemente un ejemplo. Hay más ejemplos. Por ejemplo, un círculo. El círculo tiene otras propiedades. Tiene, por ejemplo, el centro X. Igual que el rectángulo tiene una X y una Y para empezar a dibujarse. El círculo tiene TX y CI. El círculo se empieza a dibujar desde el centro. ¿Vale? O vamos a ponerle, por ejemplo, 200. Un CI de 200 también. O sea, estoy probando a empezar a dibujarse en el 200, 200. 200 en el eje X y 200 en el eje Y. Le ponemos un radio para poder verlo. Por ejemplo, 50 píxeles. Y también un color para que no sea el color. Rosa. Guardamos y ahí tenemos nuestro círculo. ¿Vale? Empieza a dibujar. Es importante desde el centro. O sea, 200 píxeles en el eje X. 200 píxeles en el eje Y. Y un radio de 50. ¿Vale? Pues digamos, hay más. Hay muchas, muchas figuras. Hay unas cuantas básicas y ya está. La siguiente sería una línea. Line. La línea tiene otras propiedades. Tiene un punto donde empieza la línea. Tiene una X1 y Y1. Y un punto donde finaliza la línea. O sea, X2 y 2. Pues vamos a pintarlo. X1. Pues podemos decir que empieza en el 100. Y 1. También en el 100. Y termina. X2. 120. Por ejemplo. Y 2. 300. ¿Vale? No se va a ver nada. No se va a ver nada. Si ahora guardamos, no se ve nada. Lo vamos a guardar. No se ve nada porque la línea necesita un borde, digamos. Entonces, se lo ponemos. Un stroke. Por ejemplo. Grey. El color. Y el stroke width. La lectura. Guardamos y ahí tenemos nuestra línea. ¿Vale? Tenemos el punto donde empieza. 100. Y arriba. Y el punto donde termina. Aquí abajo. Y ya está. Es facilito. Para las figuras sencillas es inmediato. Pero ¿qué pasa si queremos dibujar algo un pelín más complicado? Que no sea un rectángulo, un círculo o una línea. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos dibujar algo tan sencillo como un triángulo, por ejemplo? Vamos a verlo. Lo voy a tirar. La siguiente. Vale. Hay una cosa en el SOVG que se llama PA. Y recibe un parámetro que es una D y es un string. Que a primera vista parece, a primera vista y siempre parece horroroso. Como podéis ver, tiene una letra, dos pares de números, otra letra, otros dos pares de números, otra letra, otros dos pares de números. Cierra con una letra. ¿Vale? ¿Qué significa todo esto? El M es como si tuviéramos un lápiz y es donde ponemos el punto para empezar a dibujar. ¿Vale? Este triángulo se dibujaría a partir del punto 150 en el eje X, 0 en el eje Y. Y a partir de ahí, dibuja una línea, porque tiene una L, una línea hasta este punto. Desde este punto, dibuja otra línea hasta este otro punto. Y la Z lo que hace es cerrar el par. ¿Vale? Con una línea recta. Este par, este string puede tomar varios valores, varias letras, como el vertical line, horizontal line, curvas, etc. O vamos a dibujar un triángulo a ver qué tal. Vamos a abrir esto de nuevo. Y aquí al final. Vamos a ir con nuestro par. Vale. Como hemos dicho, tiene una D, que es un string. Repito. Ya me he calculado más o menos los números para que se posicione bien en la pantalla. Así que voy a ponerlo tal cual. Vamos a hacer que el triángulo se empiece a dibujar desde el punto 550 en el eje X, 125 en el eje Y. Que es un punto que está por aquí, por esta zona. ¿Vale? Luego, a partir de ese punto, dibujamos una línea hasta el punto 475 en el eje X, 275 en el eje Y. Luego, otra línea desde este punto anterior hasta el 625 en el eje X, 265 en el eje Y. Y para cerrar, la Z. Para que se vea bonito, vamos a ponerle un color. Pues, por ejemplo, nada, guardamos. Se ha salido de nuestro, de nuestro, este eje. Vamos a cambiarle el width, lo que tú decías antes. ¿Vale? Voy a ponerle 800 para que cuadre con los números. Entonces, ahora sí. Podemos dar aquí el triángulo, ¿vale? Parte de este punto, que es la punta de arriba. Dibuja una línea hasta la parte izquierda, otra línea hasta la derecha, y luego cierra con una línea recta. Y ya está. También se pueden dibujar curvas. No voy a entrar mucho para que nos dé tiempo a hacer el ejercicio. Tengo un ejercicio preparado y quiero que dé tiempo a hacerlo lo más posible. En vez de la Z, aquí no se aprecia mucho. Pero es una ligera curva. Ponemos una C, esta línea ya no es una recta, es una curva. No voy a entrar en las curvas, pero seguro que os suenan las curvas de C, ¿vale? Tiene tres puntos, los extremos de la curva y un punto de control, ¿vale? Y según vamos moviendo estos puntos, la curva va cambiando. En nuestro ejemplo, igual. Aquí podríamos definir una curva, definiendo estos dos puntos, y luego un punto intermedio sobre esta zona, y la curva tomaría la forma de una curva vectea. Entonces, vamos otra vez a la diapositiva. Y vamos a empezar con D3. Ya sabemos más o menos cómo se dibujan las formas con los SVGs, cómo se dibujan cuadrados, cómo se dibujan diferentes elementos. Y vamos a hacer un poco lo mismo, pero con D3. Porque D3 al final, todo esto que hemos hecho nosotros a mano, lo hace por debajo. Es transparente, realmente transparente el usuario. Imaginaos un gráfico lineal, en el que calcular nosotros, o como sea, el path. Hacer un path, el sprint, sería horroroso. Vale. Pues vamos a empezar con D3. Vale. Pues esto ya no nos sirve. El SVG, lo vamos a quitar. Y lo que vamos a hacer es buscar en Google. En el Js. Entramos a su página. Bajamos. Y vamos a incluir este script en los HTML. Ah, claro. Y también, vamos a crearnos otro archivo. Un index.js. Que es donde vamos a trabajar con lo que es D3. Entonces, vamos a incluir este archivo aquí. Debajo, es importante, este debajo del estilo D3. Porque en Pro vamos a usarlo. Vale. ¿Dónde? Vale. Pues ya tenemos D3 incluido en nuestro editor HTML. Y también tenemos nuestro index.js. ¿Vale? Seguramente os suene algo así como el... Seguramente os suene el Query Selector de JavaScript. ¿Vale? D3 hace algo parecido para seleccionar elementos del HTML. Por ejemplo, si nosotros nos creamos aquí en el HTML un div. Y le ponemos una clase... Y le ponemos una clase... ¿Ambas? Nosotros aquí lo podemos seleccionar. ¿Vale? D3 hace algo parecido, pero lo que devuelve no es una selección, sino que hace un wrapper sobre esa selección de modo que tenemos acceso a ciertas propiedades, ciertos métodos con los que luego podemos jugar. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a crear una constante canvas. Y vamos a decir a D3. D3. Como ya lo tenemos incluido en nuestro HTML, podemos llamarlo aquí. Y hacemos un select, igual que el Query Selector. ¿Vale? Este select devuelve, siempre devuelve, el objeto que acaba de seleccionar y, como he dicho, lo rapea con sus cosas. Y luego nosotros tenemos acceso a estas propiedades, esos métodos que luego nos sirven para empezar a dibujar, a hacer cosas con los datos. ¿Vale? Bueno, aquí en este div no tenemos SVG, pero lo podemos añadir vía D3. Entonces, para añadirlo, pues voy a crear otra constante, SVG. Y este objeto lo voy a llamar y le voy a adjuntar un SVG. ¿Cómo se hace eso? Con el método append de D3. Pues lo adjuntamos con SVG. ¿Vale? Y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo, cómo está. Ahí se va. Vale. Ponemos aquí a nuestro activo. Y seleccionamos. Aquí está. Dentro de nuestro div canvas que tenemos en HTML, a este div tenemos apuntado un SV. ¿Mejor? Vale. Pues igual que le hemos adjuntado un SVG a nuestro canvas, a nuestra selección inicial, pues a este SVG le podemos adjuntar con el mismo método append. También le podemos adjuntar lo que hemos creado antes nosotros a mano en el HTML. Un rect, un rectángulo, o un círculo, o una línea. ¿Vale? Guardamos. Y aquí están. Dentro del SVG hay un rectángulo, hay un círculo y hay una línea. No se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque ni el rectángulo ni el círculo ni la línea tienen atributos. No hay nada. Están allí el elemento, pero no tiene ningún atributo. No tiene un ancho, un alto, un color. No tiene nada. Entonces, vamos a añadírselo. ¿Cómo se añade esto? ¿Cómo se añade esto? Pues, hay un método también de E3 que se llama atributo. Bueno. Atribute y lo llamamos con ACTR. Y le ponemos un width, por ejemplo, a nuestro rectángulo y un valor. Le ponemos otro atributo que, por ejemplo, podría ser el E6 y otro valor. Igual con el color. El color también es otro atributo. Igual que hemos hecho antes con el HTML, lo hacemos ahora de 3. Por ejemplo. Igual con los puntos. Ah, perdón. Pues, queremos que se pinta a partir del... De 20 píxeles en el eje X. Un tipo de trampa. Y 20 píxeles en el eje Y. ¿Vale? Igual que... Que... Hemos hecho añadiendo atributos al SOEG. Se lo podemos añadir al canvas original. Para que tenga las dimensiones... Por defecto creo que tiene 250 y por 100 o algo así. Pero nosotros le podemos añadir nuestras propias dimensiones. Un width. De 100 por tanto. Un width. Un height. De 100 por tanto. Un width vale. Ya tenemos nuestro... Nuestro... En canvas con las dimensiones. Tenemos unas propiedades que... Que le hemos... Le hemos puesto a este... A este rectángulo. Y podemos hacer lo mismo con... Con el círculo. Eh... Lo voy a copiar de aquí para no... Para no tener que... Quedarlo. Y lo voy a secar. ¿Vale? ¿El WTLH es al SVA? ¿En el WTLH es al SVA? ¿En el WTLH es al SVA? ¿Dale? ¿Vale? Pues ya tenemos nuestro rectángulo y nuestro círculo, esta vez creado con D3, vemos que es bastante parecido, es los mismos atributos. El HTML es muy sencillo, tenemos nuestro div con la clase Canva y los scripts que nos sirven para usar D3 y el activo D por aquí. ¿Vale? Hay otro elemento que podemos crear, que no lo hemos creado en el HTML, que es el texto. ¿Vale? El texto se comporta igual, le podemos poner un atributo que sea X para que empiece a 20 píxeles en el NSX, le podemos poner una I para que empiece, por ejemplo, a 20 píxeles, un color, por ejemplo, gris. Y por supuesto el texto, le mando el método text y dentro le pasamos, pues no sé, D3, ¿vale? Y guardamos, lo vemos aquí, pero muy pequeñito. Entonces lo que podemos hacer es añadirle otras propiedades, esto es muy CSS. Como decía, le podemos poner estilo muy CSS. Por ejemplo, con el método style, le pasamos, por ejemplo, un on style de 50, incluso le podemos pasar un on family. Ahí está nuestro texto, con el tamaño que le hemos puesto y el on family que le hemos puesto. Lo bueno de crearlo así es que el texto también es un SVG, un vector. Entonces por mucho que lo ampliemos, no va a perder calidad. Otro concepto muy, muy importante de D3 son lo que se llaman los grupos. ¿Qué pasa si queremos aplicarles ciertas propiedades o ciertas cosas a varios elementos a la vez? No de uno en uno. Pues para eso nos creamos un grupo. Lo vemos aquí arriba. Una constante, una constante, group. Llamamos a nuestro SVG y le añadimos con el método append un group. E de group. Tan fácil como eso. Ahora mismo, lo que podemos hacer, por ejemplo, es este rectángulo, este título, este texto, ya no formaría parte del SVG. Lo podemos asignar al grupo. Entonces simplemente cambiamos esto, este SVG por grupo. Y ahora, todas estas formas están agregadas dentro del grupo. Y para que veáis que funciona, a este grupo vamos a añadirle un atributo. Por ejemplo, un transform. Esto lo que hace es simplemente mover nuestro grupo. Le pasamos los píxeles en el SX, los píxeles en el SI. Guardamos. Y hemos visto como todo nuestro grupo se ha movido. No hemos tenido que ir uno por uno, uno por uno, cambiándolo. ¿Vale? ¿Vale? Volvamos un poco a las diapositivas. Esto es jugar con figuras y tal. Mola mucho, pero D3 va sobre datos. Entonces, ¿cómo hacemos el binding entre las figuras y los datos? ¿Cómo asignamos datos a un elemento? ¿Cómo lo hacemos a múltiples elementos? Entonces, un concepto también muy, muy importante de D3, Excelente Selection. Lo vamos a ver un poco más adelante. Intentaré explicarlo lo mejor posible porque es un pelín difícil de entender. Entonces. Ahí vamos. Voy a cambiar, para seguir aquí, voy a cambiar un poco el HTML, ¿vale? Luego veréis por qué. Voy a volver a quedar aquí el SVT. Vale. Todo esto ya lo podemos, ya hemos visto más o menos cómo se van creando. Lo podemos, lo podemos eliminar. Entonces, lo primero que hacemos es lo de siempre. Plante SVG, D3, y seleccionamos que es el SVG que tenemos en el HTML. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos el binding entre los datos y lo que es D3? Pues, antes que nada, voy a crearme aquí un data. Y D3 siempre espera un array. Siempre. O sea, nosotros le pasamos un array con lo que sea, pero tiene que ser un array. Lo podemos pasar desde una constante, desde una base de datos, desde un servicio, desde donde sea. Pues, esto, este array va a ser un array con un objeto. O sea, tiene una propiedad que se llama width. Y un color. Tomate, tomate con color. Y ya tenemos nuestra selección, ya tenemos nuestros datos. Vamos a seleccionar el rectángulo que hay dentro del SVG para poder añadirle atributos y ver cómo bindemos esos datos a nuestro rectángulo. Pues, nos creamos el rectángulo que lo vamos a seleccionar. ¿Vale? Hemos seleccionado el rectángulo del SVG. A este rectángulo le podemos poner las propiedades de antes. O sea, un width de 200. O un width de 100. Y un color. Por ejemplo. ¿Vale? Ahí está nuestro rectángulo. Entonces, ¿cómo hacemos para que este rectángulo tenga estos valores dentro? Bueno, pues D3 nos da un método que se llama data. Y a este método nosotros le pasamos nuestro propio data. ¿Vale? Ahora ya está bindeado, ya está, este rectángulo ya tiene los datos. Pero claro, nosotros le hemos, por ejemplo, hardcodeado aquí el width. ¿Cómo hacemos para que en vez de nuestro width hardcodeado tenga este width? Bueno, este segundo parámetro del método ATTR puede ser una función, por ejemplo. que tiene una D de data. Y vamos a ver lo que hace esa D. Vamos a ver, aquí la controla, a ver. ¿Vale? Podemos ver que aquí dentro, esta D es justo el data, el data que nosotros queríamos. Por tanto, podemos pasárselo directamente. Lo que voy a hacer es, mejor con las arrow functions, pues esta D, vamos a hacer un return de la D punto width. ¿Vale? Ahora ya no tiene esos 200 de ancho, ahora tiene este width. Pues vamos a hacer lo mismo con el height. Este punto, height. ¿Vale? Vemos como nuestro triángulo ya va tomando las formas del objeto que tenemos en los datos. Y lo mismo aquí. D punto, height. Guardamos y tenemos un nuevo color. ¿Vale? Es fácil hasta aquí, ¿bien? Vale. Vale. Estos métodos, este método de aquí, puede tomar no solo un parámetro. Puede tomar hasta tres parámetros. Que son, es importante porque luego los vamos a usar. Que son la D, el data, la I del index, del objeto. Ahora mismo solo tenemos uno, así que la I va a ser cero. Este es el index del array. Y la N es la selección, esta selección de aquí. ¿Vale? Lo podemos ver si, si queréis. D. Y. N. Vale. Tengo tres consolas de logs. Y abrimos la, la consola la podemos ver aquí. No se vea la parte. El primero es el data. Es un objeto que podemos ver aquí, que es básicamente nuestro data. El segundo es el index. O sea, este cero, no tenemos más. Y el tercero es la selección. Es este recto, de aquí. ¿Vale? Esto es importante porque lo vamos a usar, lo vamos a usar un pelín más adelante. ¿Vale? Digamos. Vamos a añadir aquí ahora en el HTML otros dos rectángulos. ¿Vale? Ahora tendríamos tres. Y en nuestro, en nuestro Js, vamos a añadir también otros, otros, otros dos objetos. ¿Vale? Vamos a cambiar un poco los, los colores, los, los colores y los, los atributos. 150. 150. Para que tengan simplemente distintos tamaños y veamos, veamos cómo se comportan. Bien. Y los colores, pues, oro, por ejemplo. Vale. Pues ya tenemos tres objetos en nuestro data. Y tenemos tres rectángulos. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué color? Ah, sí. Si falta, esto no, todavía no lo he borrado. Vale. Entonces. ¿Cómo le decimos a D3? Que seleccione, que seleccione todos los rectángulos. Tenemos tres objetos en el data, tenemos tres rectángulos. Pues, esto es también muy parecido al, al query selector. Pues, vamos a hacer un select all. Ahora lo que ha hecho D3 es seleccionar cada uno de los tres rectángulos. Y a cada uno le ha ido asociando un objeto. ¿Vale? Podemos ver aquí. Que tenemos el, el objeto que es color tomate, el oro y el, y el azul. Vale, pero esto funciona porque coinciden el número de objetos de nuestro array de datos con el número de rectángulos. Pero normalmente esto en la realidad no es así. Nosotros no sabemos cuántos datos vamos a tener. No sabemos de antemano cuál es la cantidad. No podemos arcolear aquí el número de rectángulos para que coincida con nuestros datos. Vale. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a las diapositivas. Estamos en este paso, en este, en este momento. En nuestro DOM, en nuestro CAS tenemos tres rectángulos. ¿Vale? Y que se corresponde justamente con el número de objetos en nuestro objeto de datos. ¿Qué pasa si nuestro objeto de datos es mucho mayor? ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja eso? Pues D3 lo maneja con lo que se llama la Enter Selection. ¿Vale? Cada uno de los objetos del array de data que pueda asociarlo a un objeto del DOM, lo asocia. Y los que no, se asocian a elementos virtuales. Bueno, estos elementos virtuales para D3 es un array que llama, que en D3 se llama el Enter Selection. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues tenemos este array. Hacemos lo mismo que llevamos haciendo. Seleccionamos todos los rectángulos que hayan disponibles. Les blindeamos los datos. Y luego llamamos al método Enter de D3. Y a ese método Enter también le adjuntamos rectángulos. Entonces, el método Enter lo que hace es coger todo lo que hay en el array de métodos virtuales. Le adjunta un rectángulo y luego los atributos que nosotros queramos. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer, borrar dos rectángulos. Dejamos solo uno. Para que estén utilizando. Y, como hemos visto en la diapositiva, vamos a llamar al Enter Selection. Nuestro objeto REC. Enter. ¿Vale? En este momento nosotros ya tenemos el, ya tenemos este array de objetos que todavía no están en el DOM, pero que quieren entrar. Pues, lo primero que tenemos que hacer es apuntarle un rectángulo. Y, lo siguiente, como queremos que tanto el objeto que está ya en el DOM y los que vayan a entrar tengan los mismos atributos, pues copiamos los atributos del objeto que ya está en el DOM y lo pegamos en el, en los objetos que van a entrar. Que están dentro del Enter Selection. Si guardamos, vemos que otra vez tenemos lo mismo de antes. ¿Vale? Tenemos los tres rectángulos. Pero en nuestro HTML solo tenemos uno. Entonces, D3 lo que hace es, aquí, en estas líneas de la 12 a la 14, él actualiza el objeto que ya está en el DOM. Hay uno, por tanto, solo, 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 solo actualiza uno. Uno. Y, en estas líneas, él actualiza los objetos que van a entrar en el DOM. Que forman parte de este, de ese array de, de, de objetos, de objetos virtuales. ¿Vale? Pues, todo esto, todo lo que hemos visto ahora nos va a servir para poder hacer el, el ejercicio que había preparado, que está por, por aquí. ¿Vale? Es un pequeño gráfico, un diagrama de barra. Como podemos ver, tiene un eje, un eje Y con, con distintos valores. Y un eje X con el nombre de cada, de cada barra. Y, como bonus, tiene un par de, un par de cosillas que es una transición a un color. A otro color cuando hacemos, hacemos hover. Y arriba una, una etiqueta. Esa etiqueta es un, es un plugin de terceros. Simplemente, quería mostrar como, como, trabajamos con plugins de terceros en, en D3. ¿Vale? Pues, vamos a empezar. Vamos a empezar con, con nuestro, nuestro ejercicio. Lo primero de todo, como esto ya es, pues, era simplemente a modo de, de demo. Podemos, podemos borrarlo. Y me voy a copiar, eh, un pequeño JSON. Es un pelín más elaborado. Mucho más. Simplemente con cuatro objetos, ¿vale? Que son cuatro edificios que, que hay en el mundo. Cada edificio tiene un nombre y una altura en metro. ¿Vale? Es un, es un JSON sencillito. Vale. Pues, hacemos lo de siempre. No sé qué, puedo pasar de alguna manera a este, este JSON. No, un minuto, así, ¿no? Un JSON con dos propiedades. Más de ese, ¿vale? Bien. Hace rato era, tenía tres rectángulos, tenía en el DOM y un solo RECT. Bueno, al revés, tres RECT y un RECT en los datos. ¿Qué haría... ¿Puedes imprimir la selección y explicar? Imprime la selección, no lo borraste. Sí, lo borraré. ¿Ese caso? No, no lo tenía nada. Hay tres elementos. El dataioining. El dataioining, que es la esencia de 3, tiene tres funciones. La primera que él tenía se llama OK. La segunda era el enterSelection, que era la que él tenía que, a través del método enter, obtienes un array con la cantidad de elementos que te faltan. O sea, hay un tercer elemento, que es el exit. El exitSelection tiene un array igualmente, pero con la cantidad de elementos que te sobran en el blog. Es decir, si tienes más elementos en una selección de datos para marcar, simplemente con el exit lo puedes hacer. Así es un exit, firme, y ya el nuevo lo remueve. Y entonces, la esencia está en saber combinar, o hacer el join, que es update80-100. Vale, vale. Gracias, gracias. Vale, pues vamos a seguir igual que lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a declarar más constante. Vamos a declarar más constante, la constante del SEGUEG de siempre, y vamos a seleccionar el SEGUEG. Vale. Y lo doy siempre otra vez. Nuestro rectángulo. Vamos a seleccionar todos los rectos que hayan. Y lo primero de todo, antes de leer los atributos, vienen los datos. Hacemos un join de los datos, y luego ya podemos ponerle todos los atributos que nosotros queramos. Por ejemplo. Por ejemplo, un width. Al pintar los diagramas de barras, en realidad el width no es tan importante. Lo que sí que queremos es que todas las barras tengan la misma anchura. Lo importante es la altura de cada barra. Por eso el width lo he puesto hardcodeado a 50. El height sí que es importante, sí que es dinámico. Luego se lo vamos a poner como lo hemos hecho hasta ahora en el ejemplo anterior. De los datos que recibimos, pues nos interesan los metros. Este va a ser la altura de cada una de nuestras barras. Vamos a ponerle un color. Un poco para que se vea. Un poco de los tomates. Y una posición. Vale. Aquí vamos a hacer un poco de cuenta de la vieja. Para que no se desolapen todos unos encima de otros. Lo que podemos hacer es... ¿Os acordáis de nuestro index? Esa es la segunda propiedad que se le pasaba a esta función. Pues simplemente vamos a coger este index y lo multiplicamos por 70, por ejemplo. Como cada barra va a tener una anchura de 50. Y si cada barra la ponemos a 70 píxeles, pues cada barra va a estar alejada de la anterior 20 píxeles. Esto es simplemente cuenta la vieja. Vale. A ver. Vale. Como siempre. Algo. 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 Un poquito más. Vale. Ya tenemos nuestro primer. Nuestro primer rectángulo. Como solo tenemos un rectángulo en el DOM. Solo se pinta uno. ¿Para qué se pintan los demás? Pues. Nuestro Enter Selection. Rec.enter. Y adjuntamos un. Un rectángulo con el método append. Y copiamos las demás propiedades. Porque queremos que todas las barras sean iguales. Guardamos. Ya tenemos nuestras barras. Más o menos. Más o menos. Como vemos. Y aquí tenemos dos barras. No coinciden exactamente. Aquí tenemos dos barras que son iguales. Pero en realidad no hay dos barras repetidos. ¿Qué pasa? Es el caso que comentabas tú antes. Que salen. Que salen del. Del rango. Entonces tendremos que. Que ajustarlo un poquito. Aquí también. DEP nos ayuda con. Con dos conceptos. Por un lado. El dominio. El dominio sería nuestro rango de. Bueno. Rango no. Porque el rango se llama el otro. El dominio sería nuestros datos. Que van de. Pues del cero al. Al que sea. En este caso. Hasta los 828. Y otro concepto es el rango. El rango es. Como una escala. A la que. Le aplicamos a nuestro dominio. O sea. Lo que vamos a hacer es. Dibujar. Nuestros. Nuestras barras a escala. ¿Vale? Vamos a verlo un poco. Con la diapositiva. ¿Vale? En D3. Se llama. Linear scale. Es una escala para el eje Y. Land scale. Para el eje X. Y luego tiene. Tiene alguna cosa. Alguna ayudita más. Como el min. El max. Estos son funciones. Que te devuelven el mínimo valor. De tus datos. El maxi valor. Etcétera. Y luego. Lo que haremos es. Es invertir un poco las escalas. Porque como vemos. Como hemos dicho al principio. De tres. Pinta todo. De arriba abajo. Nosotros no queremos. Un gráfico empieza abajo. Y. Tiene la altura que le corresponde. Vale. Pues sigamos. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Esa escala. Para. Para ajustar un poco. La altura de. De estas barras. Por ejemplo. Aquí arriba. Antes del. Del select. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. I. Porque es el eje I. Vamos a hacerlo fácil. Y el método. Se llama. Kale. Linear. Vale. Y como hemos dicho. Los dos conceptos. Que tiene. Que tiene. Tres aquí. Es el. El dominio. El dominio. Son nuestros datos. Es una rey. De dos. De dos elementos. Por ejemplo. El primero. Sería el cero. Porque queremos. Que empiece en cero. Y. El segundo. Por ejemplo. Yo que sé. Nuestro. Mayor. Edificio. Tiene 28 metros. Pues vamos a ponerle un 900. Y el otro. El otro concepto. Es el range. Que también. Le pasamos algo muy parecido. Y es la escala. A la que nosotros queremos. Queremos dibujar. Nuestro. 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 Por ejemplo. Como nuestro. Es su eje. Tiene una altura de 600. Vamos a ponerle aquí. O sea. Un cero. De nuestro dominio. Se va a corresponder. Con un cero. En el rango. Un 900. De nuestro dominio. Se va a corresponder. Con un 500. Del rango. Vale. Perdón. Este 900. Este 500. Se puede hacer. A mí. ¿Puedes meter una función? Sí. Sí, sí, sí. Sí, el min, el max, tal. Sí, es lo que viene después. ¿Y lo viene el concepto range? O sea, el concepto dominio es los datos que vas a tener. Más o menos, ¿no? Sí. El minio máximo es los datos. ¿Y el range? El range es la escala. La escala. Ah, vale. A 0,500. A 500 va a ser, va a corresponderse con el 900. Vale. Eso es, eso es. Luego tú vas a trabajar solo con la escala de 0 a 500. Claro, eso es. Imagínate que aquí luego viene un edificio de 3.000 metros. No tiene sentido pintar una barra de 3.000 píxeles. Vale. Se va a reportar a los 500. O sea, va a ser el nuevo máximo. Vale. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer un console de log, por ejemplo. Y le vamos a pasar lo que tú decías. A este i vamos a pasarle el 900. ¿Vale? A ver, vamos a crear consola. Este 900 de nuestro dominio ahora corresponde con ese 500. ¿Vale? A ver, ya, 450 de lo que va a responder con ese 500. Hacemos 450. Hacemos del cross-site warning. Aquí abajo, 250. ¿Vale? Es una escala. Es una pequeña regla de 3. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, para aplicárselo a nuestros, a nuestros, a nuestras barras, pues, simplemente en la altura. Va a hacer en las dos a la vez. Esta altura, le aplicamos el mismo concepto. ¿Vale? Entonces, él va a escalar. Va a hacer una regla de 3. Y ahí está. Ahí tenemos nuestras barras. Ahora, nuestras barras ya se ajustan un poco más a la realidad. O sea, la que es 828 es la más grande, que es como tiene que ser, etcétera. ¿Vale? Por siguiente paso. Esto es para ajustar, por si nos viene una barra súper grande. Ahora, si, por ejemplo, tenemos una que mide tal, ya se, ellas entre, entre, entre sí se, 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 se ajustan. ¿Qué pasa en el eje X? ¿Qué pasa si nos vienen muchísimas barras? ¿Cómo se pintan? ¿Cómo, cómo, cómo ajustamos? Pues, igual que hay un scale linear en el eje Y, hay otro scale en el eje X. Vamos a crear igual. Constante X. En este caso se llama scale band. Y, un poco, es un poco parecido, ¿vale? El domain en este caso, es cada uno de nuestros, cada uno de nuestros, cada una de nuestras barras. Por ejemplo, lo que podemos hacer es, nuestros datos, hacer un map sobre nuestros datos, y devolver, por ejemplo, el nombre. ¿Vale? Y, un poco, en nuestro dominio van a ser un array de nombre. El range, pues, igual que, igual que arriba. Como el SVG es 600 por 600, pues, aquí igual, de 0 a 500. ¿Vale? Guardamos. A ver. Y, ahora, ya en este, en este, en este momento, se lo podríamos pasar a, al, al atributo X. Ya no, hardcodeamos aquí el, nuestro Y por 70, sino que se lo pasamos al X. Igual que hemos hecho con el, con el Y. ¿Vale? Le pasamos los metros. Le pasamos los metros. Aquí le pasamos el name. ¿Vale? Que es lo que hemos definido aquí arriba. Ya no nos hace falta, pasarle los parámetros, porque ya no, ya no los ajustamos. ¿Vale? Pues, ahí tenemos nuestras, nuestras barras. V3 lo que hace es un poco, eh, distribuir, no siempre lo hace del todo exacto, distribuir un poco, las barras en el, en el espacio que, en el espacio que hay. ¿Vale? Eh, hay otro concepto, otro método, que vamos a ver ahora, en, en console.log, X, X es esta X que nos hemos definido aquí, y es bandwidth. ¿Vale? ¿Qué hace bandwidth? Simplemente, se calcula, la altura que tendría que tener, cada una de las barras, para que, se ocupe todo, todo el, todo el espacio disponible. Entonces, esto es algo, eh, que nos es muy útil, que nosotros, por ejemplo, aquí, hemos hardcodeado, esa, esa, esta anchura, ¿vale? Pues podemos usar, este bandwidth, para no tener que, no tener que hardcodearlo, ¿vale? Si lo cambiamos, eh, por ese, ponemos el, el bandwidth, ojo que aquí no, no, no ponemos los paréntesis, porque no estamos invocando a la función, simplemente la referenciamos, no queremos que se ejecute, eh, nada más, entrar, sino que, que se ejecute solo cuando, cuando le toca, ¿vale? Aquí ya tenemos, nuestras barras, que ya ocupan, el, el ancho, el ancho disponible, los 500, los 500 píxeles, ¿vale? Pero tampoco queremos eso, tampoco queremos que estén ahí, todas, eh, pegadas las unas, con las otras. Entonces, hay otro, otros métod, de, que nos, que nos facilita de tres, que es un padding inner, es un padding, es un padding, que está entre cada una de las barras, y hay otro que es muy parecido, como podéis imaginar, es un padding outer. Guardamos, y ya tenemos nuestras barras, con un, con un pequeño, con un pequeño espaciado. Vale, ya, nuestra, nuestra gráfica, ya va, va tomando, va tomando forma. Vale, pues, digamos, hasta aquí, bien, ¿qué pasa ahora? Vamos a, a tu, a tu pregunta. Tenemos el domain, hardcodeado, ¿vale? ¿Qué pasa? Tenemos cuatro edificios, ¿qué pasa ahora? yo no sé, hay otro edificio, muchísimo más grande, Trump se vuelve loco, y cree, y quiere construir un, un mega, un mega edificio, por ejemplo, de mil metros, ¿vale? Estos mil metros, ya se, se escapan de nuestro, se escapan de nuestro, de nuestro, de nuestro, de nuestro container. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, hacer, eh, usar los métodos, que hemos visto en las diapositivas, el min, y el max. Vale, antes que nada, voy a, voy a, voy a hacer un, un pequeño arreglo de esto, vamos a quitar, este, 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 este de aquí, y vamos a crear, los, este de nuestro, que sería, este, no seleccionamos el, este de nuestro, el, 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 normalmente, todo se hace, desde, desde, desde el, 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 apuntamos, ese, ponemos un atributo de nuestro 600 nuestro gs vale, ya está todo otra vez funcionando nuestro HTML ha quedado más limpio y lo creamos todo desde el javascript vale, lo que decía vamos a usar esos min y max para no tener que hardcodear nuestros nuestras escalas vale, pues es muy facilito vamos a crear una constante como siempre este se llama min y vamos a meter min cd3 que recibe los parámetros el data y el la propiedad por la que queremos hacer de la que queremos sacar el mínimo en este caso es con los metros vale lo mismo con el max hace lo mismo le pasamos del data y el nos devolverá el valor máximo de nuestro de nuestros datos y hay otro que se llama extent esto lo que devuelve es un array con el mínimo y el máximo solo a modo de curiosidad vale, entonces ahora ya podemos usar este 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 máximo que nos hemos quedado aquí en nuestro mínimo nuestro mínimo ya no es 900 ahora va a ser va a ser dinámico si guardamos vemos que nuestro nuestro diagrama se actualiza si Trump se vuelve más loco todavía y crea un crea un edificio de 2000 metros vemos como todo todo tiene sentido todo está todo está a escala hasta escala o mil para para que sea un poco mejor por el el gráfico vale que más queríamos también añadir unos los ejes el eje X el eje Y pero para eso primero vamos a crearnos unos márgenes para que los los ejes tengan tengan sitio y vamos a crearnos por ejemplo para hacerlo todo un poco más un poco más sencillo un objeto para llamar margin para tener el margin top por ejemplo 20 margin right 20 el top y el right no nos importan nosotros queremos más márgenes en la parte izquierda y en la parte de abajo que es donde van a ir van a ir los los ejes podemos ponerle aquí bien y de bien vale y lo que podemos hacer es eh crearnos un grupo con todos nuestros todas nuestras barras y meterla meterlo todo en un en un contenedor para que nos sea más fácil luego trabajar con ello antes de nada vamos a crearnos unas unas dimensiones de nuestro de nuestro grupo final que lo vamos a llamar por ejemplo vamos a llamar graph por tanto vamos a tener un graph quiz que va a ser nuestros 600 iniciales menos el margin.let menos el margin.let vale nuestro grupo nuestro grupo va a tener este width vale que es nuestro valor inicial que le hemos puesto al al SOG menos el margin que tenemos a la izquierda y menos el margin que tenemos a la derecha y lo mismo para el para el hate pero en este caso va a ser el top vale un top y el botón vale esto ya va a tener sentido ahora en un en un momento vale pues vamos a crear el grupo vamos a llamarlo graph vamos a hacer una pen y el grupo se creaba con una g vale nuestro grupo va a tener unos atributos como siempre width en este caso ya le hemos ya le hemos creado un width vale lo que vamos a poner aquí y va a tener un height y le pasamos nuestro nuestra dimensión vale y por último aunque ahora nosotros le hayamos puesto margen márgenes a los lados arriba y abajo nuestro nuestro grupo sigue pegado arriba a la izquierda porque siempre siempre se dibuja a partir del 00 que el 00 está arriba a la izquierda entonces lo que podemos hacer es aplicarle un atributo en este caso sería un transform translate igual que hemos hecho antes aquí con los backticks vamos a vamos a pasarle los nuestros márgenes que nos hemos creado antes vale pasamos a pedir primero el eje equis que sería el margin.leg y el eje y que sería el margin.top vale a ver ahora nuestro 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 rect ya no va a ser un fvg esto va a que cuando vimos que significaban los grupos ahora nuestro fvg va a ser nuestro nuestro nuevo grupo vale guardamos y vemos como efectivamente ya lo tenemos a los márgenes que nosotros queríamos a esta distancia del top el left el right y el bottom vale todavía no tiene pinta de ser un gráfico porque está al revés faltan los ejes pero bueno ya poco a poco se va apareciendo más al ejemplo inicial vale pues vamos a crearle los ejes entonces los ejes también van a ser también van a ser grupos porque un eje está formado por la línea luego por todos los tics que hay en la línea tanto en el horizontal como en el vertical entonces lo vamos a crear como un grupo el eje x el grupo del eje x va a ser un un grupo y para el eje y igual este ya va a tener sentido en un en un en un ya tenemos nuestros nuestros grupos para crear los ejes es un pelín más es un pelín más complicado entre comillas porque hay que hay que llamarlos entonces vamos a crearlos aquí abajo es importante que esté debajo de los scales vale así que nosotros vamos a crearlo abajo de todo voy a subirlo para que se vea vamos a creando primero el eje x vale pues esto se crea con el método de 3 que se llama axis bottom vale que le pasamos a nuestro axis bottom pues nuestro x vale nuestra nuestra escala la pasamos como como parámetro y lo mismo para el para el eje y en vez de axis bottom es un axis led y le pasamos el i vale de momento no hay nada no 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 se ve nada no no ha pasado nada para que esto efectivamente aparezca en nuestro en nuestro gráfico lo que lo que hay que llamarlo por tanto nuestro axis group lo llamamos con nuestro eje es un peli más complicado de entender no voy a entrar en detalle para ver si nos da tiempo a avanzar lo máximo posible pero vamos es así nos declaramos nuestro nuestro eje con este método nuestro eje y nuestro eje y y luego llamamos a nuestro grupo que lo tenemos más arriba lo guardamos y mágicamente tenemos ahí los ejes vale todavía está están un poco descolocados el eje x sale arriba del todo el eje y sale bien pero los valores están invertidos empiezan el cero arriba y el máximo valor abajo y nosotros lo que queremos es es justo al revés bajar lo que sería el eje x invertir el eje y luego invertir lo que sería el el diagrama el diagrama en sí vale pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo un por ejemplo aquí arriba vamos a hacer lo que lo que hemos hecho hasta ahora un vamos a hacer un un translate de nuestro de nuestro eje x lo de siempre atributo form backpick translate y lo que queremos con nuestro eje x es un translate en el eje y porque queremos que nuestro eje x baje de arriba del todo baje hasta hasta la posición cero lo que nosotros queremos que sea la posición cero vale y que posición es esa pues es nuestro nuestra altura de gráfico vale o sea lo que lo que hemos hecho es simplemente un un translate de de nuestro de nuestro eje a abajo vale y a ver algo que he escrito mal bueno a ver porque claro algo que he escrito mal no no lo veo lo veo porque no porque no baja transform gracias vale pues ya tenemos nuestro eje nuestro eje lo tenemos abajo vale otra vez tenemos el problema de la altura de las barras que pasa por qué pues porque nuestro nuestro range así nuestro range y está jacodeado no queremos que esté este jacodeado queremos pasarle la altura del gráfico o sea que esto no baje más de lo que es la altura del gráfico se lo ponemos y ya está ahora nuestro nuestra barra está dentro de dentro de los ejes es un poco un poco lo que lo que queríamos vale sigamos siguiente problema nuestro eje y vemos que está invertido tiene el valor cero arriba y tiene el valor mil abajo nosotros lo que queremos es justo lo contrario pues eso es muy fácil de arreglar en nuestra escala lineal simplemente invertimos los valores en el rango ahora mismo va de cero a la altura del grafo del diagrama del grafo o sea del cero este pinta arriba del todo hasta la altura del grafo y nosotros lo que queremos es justo al revés pues invertimos estos valores y ya tenemos nuestro nuestro eje que empieza en el cero abajo y va hasta el mil vale qué ha pasado ahora con las con las barras por qué no se pintan bueno como como siempre he repetido las barras empiezan a pintarse arriba del todo y desde arriba van hacia abajo por ejemplo por qué no aparece la torre de Donald Trump porque ella empieza a pintarse aquí en el cero pero esto como ya es mil ya tiene una altura de mil ¿entiendes? más o menos está pintando lo que falta claro pinta lo que falta eso es eso es lo mismo con con estas otras entonces no no es no es lo que nosotros queremos ¿cómo se arregla eso? pues lo vamos a ver ahora mismo vale en nuestro es nuestro grafo aquí en los rectángulos lo que se pinta es la altura pero nosotros no queremos la altura queremos que se pinte o sea no queremos lo que falta sino que se pinte directamente la altura a lo mejor a lo mejor esto es un poco difícil de entender así de de primera pero lo que nosotros necesitamos aquí es esa altura restársela a lo que es la altura de nuestro grafo completo a nuestro graph height a nuestro graph height restarle esa altura tanto en el en el DOM como en el Enter Selection ¿vale? guardamos y vemos otra vez que nuestro gráfico se pinta bien porque resta lo que es la lo que es la la altura de cada barra al al gráfico al a la altura del del grafo ¿vale? ¿por qué las barras salen de arriba abajo? bueno pues porque el let's over que se pinta aquí entonces ¿cómo podemos nosotros darle darle la vuelta a todo esto? bueno primero de todo nuestro rectángulo tiene un atributo x que es desde donde se empieza a pintar en el eje x pero no tiene un atributo y como no tiene un atributo y por defecto se pintan desde la posición 0 que 0 recordemos es arriba pues vamos a ponerle un atributo y vale y ese atributo ¿qué va a ser? ¿qué tiene que ser? pues simplemente tan simplemente como la altura de la altura de cada de cada edificio lo basamos por el por el y para obtener el rango y le ponemos la altura y lo mismo para el interface ¿vale? guardamos y mágicamente nuestro gráfico ya puedes aplicarlo en el segundo y aplicarlo solo en el para que vean aquí no lo pone lo pone De lo del primero y pinta sobre la lente. Esto dice. Y pinta desde la lente. Bueno, aquí no sé. De hecho, es un poco raro, porque el REC ahora, tampoco es el lector del REC, tampoco. No lo hemos quedado en el REC. Y mal, por ahí está la serie de razones. Realmente ya no hay REC. Sí, es todo en Terselection. Ya, es verdad, lo había quitado el de afuera. Lo había quitado para crearlo todo aquí. Todos son dinámicos. Por un punto. Ya, ya. Yo pensé que todavía no. Son todos dinámicos, son todos en Terselection. Pero lo que quería era que se viera la diferencia en cuando tienes un elemento en el DOM y haces el update, ¿cómo lo pintas? O sea, eso se vería. Lo que pasa aquí es que ahora el update no funciona. Aquí el update no está haciendo nada. Solo está pintando con el enter. Correcto. Eso se ve la diferencia, ¿no? Solo está pintando con el enter. Si tú tuvieras un set de datos dinámicos y actualizaras los datos, entonces sí, en los elementos que tiene actualizaría con el update, ¿vale? Se eliminaría con el exit y el enter pinta lo nuevo y no quiera faltar lo nuevo. Vale, vale. Entonces, si tuviera el... No, no, no. Si tuviera el REC en el DOM, si el ejemplo hubiéramos seguido con ese REC en el DOM, se podría ver la diferencia entre la barra con el update. Se pinta adentro, ¿vale? O sea, se pinta invertida, ¿ya? Y el resto se ve como empieza desde arriba. Porque al final lo que se está haciendo ahí en ese eje X, en ese eje Y, está diciendo, vale, por defecto yo te pinto en cero. Pero el otro, yo te digo, pinta en la altura que tiene la barra. Entonces, baja y hace el cálculo diferente. Me ocultaba que se había quitado del... Yo tampoco. Vale. Vamos a tunear un poco los ejes. Vale, con esto termino. No va a dar tiempo a hacer las transiciones y el... ¿Y el... ¿Sí? Sí, con lo otro se ha entendido. ¿Termino ya o...? Pero, hay que entender, ¿eh? Esto es lo básico, el Entry Selection y el Update. Luego ya lo otro es cosmética. Poner alguna transición, algún tooltip, alguna... Es fundamental entender lo que son los grupos, lo que es el Entry Selection, cómo se pintan, que el eje del punto cero está arriba a la izquierda y lo demás es básicamente que es eso. Yo, si puedo agregar algo ahí sería, en el Data, ahí, punticomamos abajo, o sea, para que se vea completo y cómo sería un entorno real cuando trabajamos con D3. Ah, separar. Ahí en el Data, punticomamos abajo, red. ¿Vale? Y ese sería el Update. Ese sería el Update. Y luego, te falta, ahí mismo lo puedes agregar, red.exit.remote, que sería el... ¿Vale? Es el tercer punto de la izquierda. El Update. Entry... ¿Vale? Al final, lo que está haciendo es una especie de... sobre los elementos en la medida que los mancha con la guarda. ¿Vale? Que sería, pues, escriba la misma red.exit, que es la otra función. ¿Aquí abajo, por ejemplo? Sí, o antes. Da igual porque lo hace independiente. Red.exit.rex. Entonces, red tiene la selección de los elementos que están en el documento. Aplica las propiedades. Exit tiene la selección de los elementos que sobran en el documento. ¿Vale? Los que tiene que eliminar. Yo los quiero eliminar. Si quisiéramos hacer otra cosa, a lo mejor esos elementos en una transición lo que queremos es poner un color gris. Para ver qué es un elemento bancario. Lo que puede aplicar. Aquí los elimino. ¿Vale? Estamos eliminando, pero lo pueden hacer o aplicar propiedades. Y el Enter es los elementos. O sea, tiene dos elementos, perdón, cuatro elementos en la data que me lo había puesto antes. Pues el Enter tendrá que son dos elementos nuevos que hay que crear. Cuando se hace esto, con datos dinámicos, que van a entrar y saliendo datos todo el rato, pues, siempre tener en cuenta de crear dos, tres partes. Los de. Los de. ¿Vale? ¿Vale? Por ahí va. O sea, controlando el joint de D3, todo lo demás es relativamente fácil porque lo que toca es aprender figuras geométricas. Aprender, pues, cómo pinta un pan, un triángulo, un rectángulo, ¿sabes? Y un poco ser creativo ahí. Y si, claro, bueno, esto lo harías nuevamente. Pero hay que decir, otra opción es, bueno, es lo correcto, pero si tiene nuevos datos, pues, carga el gráfico usted y vuelve a empezar, ¿no? Es que en este gráfico, por ejemplo, si te viniera nuevos datos, ¿verdad? Ahí tú lo que haces es llamar a esta función, que es la que pinta las barras y le dirías, mira, la data ya lo tienes arriba en la selección. Seleccioname todos los elementos que hay ahora mismo en el dock. Si si vienes a hacer clic derecho, ahora mismo tienes cinco rectas en el dock, ¿vale? Y le dices, seleccioname todas las rectas. Y entonces, eso te va dentro de rectas, de esta selección, te va a generar los tres arranques para el update, para el enter y para el extra, ¿vale? Y con esos datos, pues, haces el macheo y te actualizas. Vale, pero quiere decir que, supongo que eso es lo más correcto, pero como digo, también podrías, imagínate que viene el nuevo data, me peto el canvas y yo empiezo desde arriba otra vez. No es eficiente, ¿no? No es eficiente. No, porque no es eficiente, vale. Tú separarías la función esta, constante recta con la selección, los datos y el join, en una función pintar recta, por eso. ¿Vale? Y cuando te entran unos nuevos datos, por ejemplo, que haces esa llamada síncrona, que llegan los datos, solo llamas a la función que te pinta la recta. O quizás, llamas a una función que te pinta la recta y a una función que te actualice las escalas. A lo mejor te varían las escalas más bien. Para hacerlo óptimo, el DOM, mientras menos lo manipule, es mejor. Pero hay que manipular. Entonces, no tiene sentido borrar todo el ESUG y luego tienes que pintar el ESUG de nuevo, pintar todo, todos los grupos. ¿Vale? No, que hacen una selección de los elementos que quieran dentro del DOM modificar y solo modificar estos elementos. Vale. Pues, eh... Como que ya está. Ya no hay más tiempo para... Para más. Yo, no puedo te llamar sobre... O sea, tú has visto un ejemplo de hacer barras y tal. Yo supongo que en D3 debe existir ya... Estos gráficos hechos, ¿no? O sea, el gráfico de barras... Sí, hay ejemplos. ¿Está hecho en D3 propiamente en el core? ¿O es un plugin sobre D3? No. O sea... O tú te tienes que hacer siempre las barras, ¿sabes? D3, que es otro plugin, te da posibilidad de tener gráficos preconcebidos. Ah, que tú le das la pieza. Pero D3 te da los elementos para un plan. D3 es como Ikea. D3 te da las piezas y tú te armas el muñeco, ¿vale? Lo que quieras. Lo que quiero decir, tú puedes ver realmente en una... Si tú quieres gráficos sencillos, los típicos chat, los típicos pay, chat y tal, lo que harías normalmente, metes D3, luego metes otra librería de terceros como Sáquese, ¿no? No. Y no. Si quieres hacer... No, hay un proper que no necesitas D3, hay uno que se llama C3, que tiene 4 o 5 gráficas ya preelaboradas, que tú le pasas datos, le das 4 propiedades y te pinta. Vale, pero con D3 hay que pinta. Claro, con D3 realmente tienes que hacer... Bueno, alguno ya debe haber escrito códigos en... Pero hay ejemplos que hacen maravilla, eso...